para una mejor experiencia use audífonos en caso de requerirlo active los subtítulos vivo en un pequeño pueblo en la costa de tabasco en méxico la gran mayoría de los que viven aquí nos dedicamos al campo y a la pesca vivimos de nuestro trabajo o al menos tratamos de hacerlo hace unos años se empezaron a venir algunos regenteadores como le decimos aquí son personas que vienen de la ciudad en busca de trabajadores para llevarse a otros estados los cuales ocupan mano de obra para trabajar en el campo por lo regular estos trabajos son temporales pueden durar dos tres o seis meses dependiendo del lugar al cual se los lleven y la cosecha que tengan que hacer cuando estas personas llegaron por primera vez pocos fueron los que decidieron irse a trabajar con ellos pues no sabían qué tan seguro era pero al cabo de algunos meses regresaron sanos y salvos con un buen dinero que habían ganado en la siembra de tomate y fresa fue así que cada vez que estas personas venían muchos estaban interesados en irse a trabajar con ellos la idea era era muy simple hacer unos centavos fuera de aquí pues en este desolado lugar trabajamos para comer y nada más yo ya rondaba los 19 años para aquel entonces edad en la que ya te puedes considerar un adulto en este pueblo así que ya me estaba preparando para irme a trabajar con aquellas personas una vez que viniera la temporada de siembra fui con algunos amigos que ya se habían ido anteriormente para que me explicaran un poco de cómo estaba la movida no quería que me tomara mal parado aquel trabajo esperé por semanas a que los regenteadores llegaran al pueblo para mi mala suerte cuando lo hicieron en menos de una hora ya se habían acabado todos los puestos de trabajo la gente de todo lugar estaba al igual que yo en espera de su llegada aquí no había distinción de género hombres mujeres jóvenes o ancianos mientras pudieras trabajar ellos te llevaban algo excepcionado por haber dejado esa oportunidad seguir trabajando en el pueblo sin aviso alguno otra de estas empresas que hasta ese momento no lo habíamos visto en el pueblo llegó con regenteadores nuevos en cuanto me enteré fue a buscar un puesto al fin y al cabo pensé que sería otra de las tantas empresas que buscan trabajadores por suerte esta vez conseguí que me dieran empleo nos citaron al día siguiente para darnos indicaciones del trabajo a lo mucho seríamos unas 20 25 personas nos explicaron que nos llevarían al estado de sonora la cosecha de tomate la cual duraba dos meses ellos nos pagarían el transporte de ida nos darían hospedaje comida y cena a cambio de aquello nosotros deberíamos cubrir una ligera cuota por estos servicios nos dieron 24 horas para estar listos pues al día siguiente ellos vendrían por nosotros para llevarnos al trabajo con la bendición de mis padres emprendí mi aventura lejos de mi pueblo en otro estado y trabajando de sol a sol tenía la encomienda de hacer algo de dinero y así poder ayudar un poco más en casa el viaje duró poco más de seis horas hasta los confines de aquella parcela apenas si podíamos ver por dónde íbamos pues íbamos dentro de camionetas de carga cuando llegamos a nuestro destino ya era de noche se veía muy poco pues aquel lugar parecía una hacienda abandonada hacía mucho frío y el aire que corría era muy polvoriento haciendo que se te metieran los ojos provocándote mucho ardor el capataz del lugar se presentó nos indicó cuál serían nuestros dormitorios habría uno para mujeres y otro para hombres los dormitorios en sí eran cuartos grandes con catres individuales había dos baños un lavadero y cada uno tendría un cajón particular para guardar nuestras pertenencias lo curioso era que todas las ventanas estaban tapadas con cartones y láminas en su interior todo era obscuridad esa noche fue la primera de mi vida que la pasé fuera de mi casa y fuera de mi cama muy por la mañana eso de las seis nos levantaron a todos nos dijeron que nos alistáramos ya que nuestra jornada sería de siete de la mañana a cinco de la tarde las indicaciones de qué hacer nos darían una vez estando en las parcelas la comida se nos daría a las dos de la tarde esas fueron las indicaciones principales que nos dieron bueno casi todas el capataz se mojó la garganta con un trago de agua alzó la voz y dijo dijo que hacía falta cuatro indicaciones cuatro reglas muy importantes que deberíamos seguir al pie de la letra ya que de eso dependía nuestro regreso sano y salvo a nuestros hogares con voz firme dijo que nos daría cada una de ellas la primera la primera regla decía que no podíamos salir más allá de las nueve de la noche de nuestros dormitorios argumentando que por la zona al estar alejada de las ciudades zombies por las cuales pasa gente dedicada al crimen organizado y ellos no serán responsables si es que no los llegamos a topar la segunda regla decía que por ningún motivo viéramos por las ventanas pasando aquella hora por alguna razón todas estaban cubiertas y no teníamos siquiera derecho de acercarnos mucho menos a tocarlas la tercera regla era que si por alguna extraña razón innecesaria casi de vida o muerte teníamos que llegar a salir después de las nueve de la noche nunca pero nunca debíamos ver los pastizales que rodeaban aquella hacienda mucho menos caminar entre ellos si teníamos que seguir un camino esa era la carretera jamás debíamos pisar aquel pastizal un compañero alzó la mano y preguntó por qué no podíamos pasar por ahí el capataz tomó un cigarro lo prendió y se lo llevó a la boca sin responder a mi compañero su pregunta dijo la cuarta y más importante regla es que sin importar que escuchen a quien vean o que se aparezca dentro de los pastizales no deben ir jamás hasta ahí ignoren todo lo que ahí aparezca todos los trabajadores nos quedamos viéndonos entre sí confundidos por lo que habíamos escuchado ya que todo sonaba como si fueran reglas absurdas pero si las decían con tal seriedad era algo extraño algo de cierto debía haber detrás de todo aquello las semanas pasaron todos seguimos las indicaciones al pie de la letra parecía que los dos meses serían tranquilos pero no faltó aquel aquel que quiso pasar por alto aquellas reglas uno de los compañeros de nombre Saúl un chavo que no estaba más allá de los 25 años le gustaba fumar ya saben fumaba María ya siendo poco más de las 10 de la noche él quiso salir fuera para fumar quería sentir el aire en su rostro o al menos era lo que decía todos tratamos de impedir que él saliera pero nuestras palabras y alguno que otro jaloneo no fueron suficientes Saúl salió al patio todo lo demás cerramos la puerta y nos quedamos dentro de la habitación él decía que estaba todo bien que no había nada allá afuera quizás unos 3 minutos habrán pasado los que aún estábamos dentro del cuarto empezamos a dudar de aquellas reglas de pronto Saúl dijo hay alguien en el pastizal es un compañero voy a ver algunos segundos después un grito muy fuerte se oyó era Saúl quien pegaba al árido de desgarradores pedía ayuda gritaba porque lo soltaran mi brazo mi brazo ese es mi brazo fue lo último que escuchamos salir de su boca después todo se volvió silencio nadie quiso salir pues pensamos que alguien se había llevado a Saúl algún criminal quizás cerramos la puerta con seguro apagamos las luces y todos absolutamente todos ahí adentro nos quedamos callados por el resto de la noche al día siguiente le dijimos al capataz lo que había ocurrido con Saúl él solo dijo que ya se nos había dicho que no deberíamos salir después de cierta hora él y su gente no hicieron nada no dijeron nada sobre Saúl simplemente lo dieron por perdido yo no conocía mucho a Saúl pero sentí tristeza por lo que había pasado en aquel momento al igual que el resto de mis compañeros llegué a pensar que el crimen organizado se lo había llevado vaya error en el que estábamos los días posteriores fueron una sepultura total nadie decía nada todos nos dedicamos a trabajar y a seguir aquellas reglas pero por desgracia en aquella hacienda debido a su antigüedad y al estar en medio del campo abundaban muchos alacranes fue uno de estos animales quien le picó a un compañero empeoró en un par de horas el capataz de sus hombres ya se habían ido a sus casas pues ya eran más de las 7 y media mi compañero estaba tendido en la cama con el veneno que invadía su cuerpo estando en medio de la nada sin señal telefónica y sin a quien pedir ayuda un par de compañeros más y yo nos ofrecimos a caminar hasta el poblado más cercano que pudiéramos hallar en busca de un médico o algún antídoto teníamos poco más de media hora para hacerlo con una plegaria al cielo y con la linterna de nuestros celulares caminamos con la noche que ya caía por el lugar seguimos aquella regla que decía que debíamos caminar solo y exclusivamente por la carretera la cual era de terracería no debíamos cortar camino por el pastizal por ningún motivo el frío ya se sentía en aquel sitio la carretera apenas se podía ver a lo lejos ni siquiera había una señal de algo o algún lugar el pastizal que nos rodeaba comenzaba a sonar debido al viento que corría seguíamos respetando la regla que decía que no viéramos al pasto sin importar qué nuestra mirada estaba centrada en el piso exclusivamente de esa manera fuimos avanzando pero desafortunadamente mi compañero que venía detrás de mí ignoró esta regla él volteó el pastizal y dijo miren ahí miren ahí hay alguien él empezó a gritar ese pastizal yo seguía con mi cara agachada al piso para evitar ver aquel pasto mi compañero solo decía que miráramos que había alguien que necesitaba ayuda él salió corriendo adentrarnos a aquel sitio fue en ese instante que mi otro compañero y yo subimos la mirada pues aquel compañero se estaba adentrando demasiado por el pastizal salió corriendo de una manera despavorida en busca de lo que él decía que había alguien que necesitaba ayuda cuando alzamos la mirada vimos que había algo algo parado en aquel pastizal se veía una silueta grande muy grande tenía un cuerno en su cabeza y en sus manos tenía tres dedos era lo único que podíamos ver comenzamos a gritarle a mi compañero pero él decía que iba a ayudar a una mujer pero ahí no había nadie ninguna mujer solo estaba esa cosa parada ese monstruo que apenas si podíamos alumbrar con las luces de nuestro teléfono parecía que no podía ver aquella criatura en su lugar veía otra cosa él corrió a toda velocidad hasta que hasta que aquel animal aquella criatura aquel monstruo lo atrapó de un tajo lo atravesó por la mitad y lo único que escuchamos fue un grito un grito desgarrador eso fue lo último que oímos de nuestro compañero mi otro compañero y yo corrimos a toda presa por la carretera mis ojos iban llenos de lágrimas lágrimas provocadas por el miedo de lo que acabábamos de ver un rezo se oía recorrer aquel pastizal era mi compañero quien voz alta lanzaba plegarias ya que nos habíamos topado muy probablemente con el maligno corrimos lo más rápido que pudimos pero era casi inútil el pastizal no se terminaba parecía infinito yo no podía más daba mis últimos respiros estaba casi exhausto no sé si fue el cansancio el miedo o una distracción la que me hizo voltear sin querer el pastizal no estaba aquella cosa que había atacado a mi compañero pero eso fue lo más extraño pues seguido de aquello escuché una voz que me llamó al ver con cuidado me di cuenta que dentro del pastizal estaba Saúl el cual me pedía ayuda detuve en mi andar y le dije a mi compañero que ayudáramos a Saúl él decía que ahí no había nadie que siguiéramos corriendo mi cuerpo tomó voluntad propia y comenzó a correr al pastizal tal cual lo había hecho mi compañero anterior un fuerte golpe me despertó de aquel trance eso fue una investida que mi compañero me dio pues yo estaba a punto entrar a aquel pastizal mismo donde no había nadie él me había salvado la vida con la conciencia nuevamente recuperada y sacando fuerza de quien sabe dónde corrimos nuevamente pero la voz decenas de voces se oían en aquel pastizal todas aquellas nos rodeaban nos pedían ayuda nos gritaban que fuéramos a salvarlas muy a lo lejos vimos una luz que parpadeaba con nuestras últimas fuerzas corrimos la luz iba siendo más y más fuerte hasta que estuvimos algunos metros de aquella fue que nos dimos cuenta que se trataba de una camioneta una de esas camionetas negras que usan los señores que venden polvo un par de hombres armados bajaron en ese momento pensamos que era nuestro fin que no sería por causa del pastizal sino a causa de aquellas personas pero nada de eso pasó ellos nos auxiliaron nos subieron a su camioneta la cual por cierto estaba llena de atrapasueños al contarles lo que nos había pasado nos llevaron hasta el centro de salud más cercano por la medicina contra la picadura de la crán y muy amables nos regresaron hasta la hacienda al preguntarles qué diablos sabían el pastizal ellos simplemente dijeron no lo sabemos muchacho solo sabemos que es algo del diablo es por eso que mi patrón escogió este lugar para hacer sus siembras de mercancía porque cuando alguien que no sabe entra a este sitio ya no sale jamás a ustedes se los chamaquearon muy feo se vinieron a trabajar a la boca del lobo si quieren salir vivos y cobrar su dinero sigan las reglas que les dieron tras aquellas palabras nos dejaron en la hacienda donde por suerte mi compañero logró salvarse gracias al medicamento y donde al paso de los días todos salimos con bien gracias a que seguimos aquellas reglas que es ese pastizal de donde salió y que hay en él son cosas que nosotros no sabemos el capataz nunca nos dijo nada pues al parecer tampoco lo sabe ahora cada vez que los regenteadores vienen al pueblo les pregunto les pregunto si tenemos que ir a trabajar a los pastizales y cuando ellos dicen que sí doy la media vuelta y regreso a trabajar pues prefiero tener un poco que comer a volver a ver esa cosa nuevamente a los ojos si tienes una historia que desees compartir puedes enviarle al correo o a través de facebook los links están en la descripción del vídeo si gustas apoyarme haciéndote miembro del canal te lo agradecería mucho y a su vez recibirás grandes beneficios te ha hablado el cuenta historias te deseo una linda y oscura noche que